En el estado de Durango son 100 mil personas con discapacidad, de este número se tiene un estimado de 20 mil 500 personas activas económicamente y alrededor de 15 mil están en autoempleo, informó el secretario del trabajo y previsión social Israel Soto Peña. Tenemos un universo de aproximadamente 100 mil personas con discapacidad en el estado de Durango, se tiene un estimado de alrededor de 20 mil 500 personas activas económicamente hablando, es decir, están realizando alguna actividad económica, alrededor de 15 mil están en el autoempleo, la verdad es que dos terceras partes están en esa actividad, se les facilita mucho, conocemos a personas que tienen su taller, sus actividades en casa o son dueños de su propio negocio, su propia actividad. Y tenemos alrededor de 2 mil personas que buscan empleo, es decir, tenemos un número importante de personas que quieren incorporarse a la actividad económica, de estas personas discapacitadas. La gran mayoría obviamente no pueden realizar alguna actividad y obviamente hay también sobreprotección en muchos casos por todos los prejuicios que cargamos la sociedad y que perjudica a las personas con discapacidad.